... Este relato está impregnado por una emoción que raya en el desaliento. Por la indiferencia del mundo contemporáneo respecto al pasado. Y este sentimiento es como una sutil opresión. No nos perdamos, no nos olvidemos de los que se han ido antes. Porque sin conocerlos a ellos, ¿cómo puede usted saber quién es? En 1532, la oscuridad envolvía un continente entero. En pocos días, el mayor imperio de esa época se desmoronaba cuando 170 conquistadores irrumpieron en la historia de América. El sorprendente colapso del Imperio Inca es una crónica de terror, pero su final había sido anunciado por las profecías. Cuando empecé a estudiar la historia del Imperio Inca, me sorprendió que solo existiera durante menos de un siglo, antes de ser destruido por los conquistadores españoles. Más sorprendentes fueron las circunstancias que rodearon a la desaparición de este gran imperio. Cuando leí por primera vez lo que había pasado, pensé, ¿cómo puede ocurrir? Uno está acostumbrado a pensar en el destino como algo más etéreo. Al final, supe que el destino de los incas estaba escrito en las estrellas. Durante el día, en las tierras altas de Perú y Bolivia, vibraba una canción inesperable. La tierra herida clamaba por sus labradores perdidos desde las terrazas rotas en las colinas abandonadas hasta la desolación del altiplano. Es la Pachamama, la madre tierra. De los siete millones de sus hijos que fueron testigos de la llegada de los españoles, seis millones murieron después de la conquista. Los supervivientes que sufrieron durante siglos la degradación del cataclismo no lo han olvidado. Mucho de lo que sabemos sobre el imperio inca proviene de los cronistas españoles. Los incas no habían desarrollado la escritura y muchos piensan que solo tenían una idea muy vaga de su propia historia. Pero nada más lejos de la verdad. Para situar su propia historia en el río del tiempo, los incas crearon sus propias embarcaciones, los mitos. Esta idea es discutible. Hay ruinas y trozos de cerámicas que pueden mostrar el firme avance del hombre desde las cavernas. Pero hay quienes creen que nuestros antepasados pueden haber sido más antiguos y distintos de lo que la arqueología oficial está dispuesta a aceptar. Durante un centenar de años, todos los estudiosos consideraron que nuestros antepasados eran los chimpancés. Cuando Darwin llegó con su maravillosa evolución, cometieron el error de pensar déjenme amarrar mi pequeña barca detrás de este gran barco. Y así navegamos. Pero la teoría de la evolución está pensada solo para organismos y nuestros antepasados no eran amebas. Hace diez años, Ertabon Dehén escribió un libro demostrando que nuestros antepasados poseían sorprendentes conocimientos sobre astronomía, ocultos y codificados en sus mitos. Un conocimiento hasta ahora ignorado. Lo que está en cuestión aquí es toda la historia de la civilización. Puede que no haya ido en línea recta desde los estúpidos hombres de las cavernas hasta nosotros, los listos, con nuestra bomba de hidrógeno y de antífricos a rayas. John West aplicó la geología la astronomía y los mitos para descubrir que la Esfinge de Gizé debe de tener algunos miles de años más de lo que creen los egiptólogos. Entre muchos estudiosos existe la convicción de que el pasado distante es mucho más interesante de lo que parece y que la gente tenía entonces conocimientos más avanzados de lo que creíamos hasta hace poco. Un aspecto al que dedicaron sus esfuerzos fue el estudio del cielo. Y actualmente disponemos de una gran capacidad para recuperar esta información incrementada con las posibilidades que nos ofrecen los ordenadores digitales. Bill Sullivan detecta en los mitos una precisión de conocimientos tan sofisticados como los monumentos de piedra de los incas. sorprendentes conocimientos de astronomía impresionantes profecías las claves para responder al misterio de por qué un imperio poderoso cayó en manos de un puñado de conquistadores. Cinco años antes el último inca auténtico había profetizado la pérdida del imperio cuando agonizaba. ¿Fue esta la causa de la resignación de los incas ante los conquistadores españoles? Los enigmas de los Andes. Vayamos a la búsqueda de sus secretos. Algunos los conocemos gracias a esta anciana alemana y a las desiertas planicies que ella preservó para la posteridad. Aquí está en sus últimos días la difunta María Reige y la maravilla que es Nazca. Un desierto cubierto de inmensas líneas y figuras muy antiguas. Su significado es confuso pero debe de tener relación con la astronomía. Este es un testimonio de una visión mágica del mundo, el cosmos y sus poderes. Estas imágenes permanecieron mudas y desconocidas durante siglos porque en la Tierra son virtualmente invisibles. Solo se captan desde el aire. El mono representaba la llegada anual del agua. El milagro de la vida para ese pueblo del desierto era anunciado por la aparición de esa constelación. Una enorme fortaleza destaca sobre Cusco, antigua capital de los incas. Forma la cabeza de un puma con la ciudad de Bajo que es el cuerpo del puma. Y esto solo es visible desde el cielo. Pero si el mundo entero cree que el desierto de Nazca es único, se llevará una sorpresa. El día del solsticio, cuando el sol está en el extremo norte o el extremo sur, en junio o en diciembre, el 21 de junio, el sol del solsticio ilumina las montañas del Valle Sagrado. Aquí, el investigador peruano Fernando de Lorrieta descubrió una pirámide con una base 28 veces más grande que la gran pirámide de Guizé, diseñada para permanecer invisible. Las líneas marcan son los solsticios de junio y diciembre y también los equinoccios el 21 de marzo y el 21 de septiembre. La pirámide solo puede verse desde las montañas. De ninguna manera es posible comprender que estamos sobre, probablemente, la pirámide más grande del mundo. Esta es la ventana donde ingresa la luz del sol en el amanecer de junio 21. Es un inmenso reloj de sol y de la eternidad. Los andinos no tratan de dominar a la naturaleza, sino de vivir en total armonía con una de las geografías más diversas del mundo. Lo fundamental fue crear, diseñar testimonios que vincularan al hombre con el cosmos. Y solo las personas especializadas, no las personas profanas, podían comprenderla. Los secretos de una élite de sacerdotes y de nobles. El 21 de junio se reunían aquí para contemplar un puma que aparecía en el solsticio, hasta que los españoles le cortaron la cabeza. El día del solsticio, el 21 de junio, solo ese día cuando el sol salía, formaba la cara de un puma. En el solsticio de diciembre lo cortaba exactamente por la mitad. Indicadores del tiempo, un dominio vital para la supervivencia en los agrestes valles de los Andes. Durante mucho tiempo, los Andes solo podían mantener a escasos grupos de cazadores. Los cultivos eran muy precarios en las deslumbrantes altitudes atravesadas por el viento y las devastadoras heladas. Las selvas amazónicas lo asfixiaban por un lado y el océano y el desierto más seco del mundo por el otro.